Hola mis amigos como están, ya se ha dado a conocer, la fecha en la que culminara la serie, de la novena temporada, del señor de los cielos 9, la cual terminara, el día miércoles 26 de junio, culminando así, la última temporada de Rafael Amaya, interpretando a Aurelio Casillas, hasta nuevo aviso, y bueno, esta temporada tendrá el total de 95 capítulos, siendo una de las temporadas con mayor duración, desde que comenzó, en el 2013, con la primera temporada, con una duración de 74 episodios, la segunda con 84 capítulos emitidos, la tercera con 104, la cual fue la que duró más tiempo, la cuarta con 80 capítulos, la quinta con 95, la sexta con 99 episodios, la séptima, la cual fue sin Aurelio Casillas con 75 capítulos, la octava temporada con 88 capítulos, y esta novena temporada con 95 episodios, 7 capítulos más que la anterior amigos, y bueno, todo lo que sabemos por el momento, del gran final de la serie, será que 3 personajes de la familia Casillas, incluyendo Hualcuras y todo, morirán en este final, aún no sabemos quienes serán amigos, y bueno, podríamos apostar, podrían ser el Vitaminas, Aurelio, Isidro, Diana Ahumada, El Chatarrero, La Tata Guerra, así que está difícil saber quienes morirán, los que si continuarán con la serie, y ya están confirmados, para el nuevo spin-off, llamado La Dinastía Casillas, la cual será, una serie nueva, que continuará, con los personajes del Señor de los Cielos, la cual se estrenará en el 2025, contará con la presencia de Ismael Casillas, también de Rutila Casillas, Diego, Dalila, Castillo, Belén San Román, la cual será la presidenta en la nueva temporada, y bueno, el cabo seguirá con vida, ya que a este personaje no lo pueden matar, así que nos quedaremos con las ganas, de que Aurelio lo mate, por todas las que les hizo, y bueno, algunos personajes más, seguirán vivos, así que ya veremos que sucederá, y bueno, lo que más nos importa a todos, es saber, que sucederá con Aurelio Casillas, el cual al parecer, se retirará del negocio, dejando la posibilidad, de que algún día pueda regresar en el futuro, el actor Rafael Amaya a amigos, así que Aurelio se podría alejar del negocio, junto con Mecha, y criar a su hija juntos, y por otra parte, la felina le contará la verdad a su hijo, y esta le contará la historia, de porque fue dado en adopción, y fue cuando ella, estaba presa en España, y su padre le hizo eso, así que la felina, podría retirarse también con su hijo, y despedirse de Aurelio Casillas, por última vez, así que bueno, estos son los últimos capítulos de nuestro querido Aurelio Casillas, el cual esperamos, que siga con vida, y no muera, así que los próximos capítulos finales de la serie, van a estar geniales de ver, ya veremos que sucederá con todo esto, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan las informaciones de los últimos capítulos, y de lo que se vendrá amigos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga y saludos.